Bienvenidos a Despierta Costa Central, les saluda Adriana Frederick Sutton. Hoy hemos invitado a María Muñoz de la Asociación de Enfermeras Visitantes y Hospicio. Bienvenida María. Gracias. Bueno, cuéntanos acerca del programa de cuidado transitorio, ¿de qué se trata? Somos un grupo de enfermeras que ofrecemos apoyo a los miembros de la familia y a pacientes y también con nuestros compañeros para mejor facilitar el traslado del paciente a su casa, del hospital o de la clínica de rehabilitación a su casa. ¿Qué clase de pacientes necesitan este programa? Pacientes que están recién hospitalizados con nuevo diagnóstico, también cuando han tenido un procedimiento quirúrgico, ¿Cuál es la importancia de este programa transitorio para la comunidad? Pues la comunidad es una necesidad que nosotros ofrecemos para que el traslado del paciente es más conformable. ¿Cuál es el rol de las enfermeras registradas en este programa transitorio? Bueno, nosotros brindamos apoyo con los doctores, con el hospital, con los trabajadores sociales para transar a ese paciente a la casa seguro. ¿Cómo ayudan ustedes en el proceso para que un paciente se cure? Porque ustedes son un mecanismo intermediario entre el hospital, la familia y la casa, ¿verdad? Sí, el plan de cuidado del paciente y sus necesidades crónicas serán identificadas antes de que se van de la casa o del hospital. La enfermera coordinadora evaluará el equipo específico y los cuidados necesarios. ¿Y cuáles son los tratamientos más comunes que ustedes hacen en las casas? Cuando tienen heridas, nuevas medicinas, también si ocupan infusiones intravenosas, el costo, ustedes reciben todos los seguros médicos. Para los trabajadores, coordinadores, no hay un precio, todo es gratis. La visita adentro del hospital, no hay un cargo. En la casa, normalmente la seguranza cubre, especialmente el Medicare, cubre 100%. Y hay también bilingües como tú, la mayoría de enfermeras registradas son bilingües. Sí, sí tenemos enfermeras bilingües, especialmente en español. Con esta comunidad que tenemos ahorita hay una gran necesidad de saber español. Entonces, los pacientes, ¿cómo deben acceder a este programa? ¿Por referidos o cómo hacen para acceder a este programa? So, pueden solicitar hablar con la trabajadora social o la persona encargada del caso adentro del hospital. Ellos pueden comunicar con el doctor y también los doctores den una receta para los servicios de terapista o de enfermera. Muchísimas gracias, María, por valiosa información, muy importante para nuestra comunidad. Gracias. Nos vemos en el próximo Despierta, Costa Central. ¡Suscríbete al canal!